Hola amigos de Mentes Sin Límites, les anunciamos que estamos martes, jueves y sábado a las 6 de la mañana en Radio Latina, La Poderosa, 990 amplitud modulada y también pueden escucharnos a través del internet. Recuerden, martes, jueves y sábado a las 6 en punto de la mañana por este mes de enero. También estamos en Radio Continental de Arequipa, 740 amplitud modulada y salimos de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Amigos de Arequipa, amigos del sur del Perú, ya saben que estamos de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y también gracias al gesto de nuestro amigo Luis Aguilar, también acompañamos en el espacio de Tao Salud a las 8 de la mañana, los martes y jueves en Radio Latina. Martes y jueves a las 8 de la mañana en Tao Salud. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos, recuerden al correo electrónico podertotal777 arroba hotmail.com. Y en las próximas semanas vamos a tener una muy buena noticia. Estén atentos a la programación del canal Mente Sin Límites.